Mañana Solo te pido que no hables de mí Ya me voy Lejos de tu lado Porque yo ya no quiero llorar Porque yo ya no quiero sufrir Ya me voy Ya me estoy yendo Te dejaré en adiós para siempre Tú mismo Eso lo buscaste Es la culpa Es tuyo mi amor Es la culpa Es tuyo mi amor Desde Curahuasia, Purima Para todo el Perú Mis canciones Con todo mi corazón Sí o no Francisco Pari Y Mónica González Por Tacna Ya me voy Ya me estoy yendo Te dejaré en adiós para siempre Tú mismo Tú mismo Eso lo buscaste Es la culpa Es tuyo mi amor Es la culpa Es tuyo mi amor Adiós, adiós Adiós, adiós Amorcito Hoy ya me voy Para no volver Si el destino nos separa Al fin ¿Qué vamos a hacer? Adiós, adiós Amorcito Hoy ya me voy Para no volver Si el destino nos separa Al fin ¿Qué vamos a hacer? ¡Eso! Por Andarey Y en la Kiwa Charco Y vacas Vamos, vamos Rómulo Ramírez Bobita Torres Salud, salud Donato Ojo Por Antagüeyla ¡Gracias!